¿Qué es el hecho de lograr de manera ininterrumpida estos 40 años? Esto es altamente significativo y muy importante, el hecho de lograr de manera ininterrumpida estos 40 años, de transición democrática entre un gobierno y el otro, de ejercicio de los derechos políticos a través del sufragio en la elección de los gobernantes y de nuestros representantes. El rol de la universidad pública en ese sentido es fundamental. Fortalece la institucionalidad. Hoy, en un contexto difícil, como nos encontramos, donde aparece como una disociación entre la sociedad y la institución, y las instituciones, creo que cabe el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese sentido, la universidad, como formadora, no solamente de profesionales, sino también de ciudadanos, tiene un rol fundamental. Hoy, más que nunca, reforzar ese rol, fortalecerlo, en el sentido de poder transmitir a los estudiantes, a las estudiantes en formación, a los futuros profesionales, esta necesidad de responsabilidad social, de responsabilidad política, para defender el rol del Estado, para defender la educación pública como derecho humano universal. La democracia puede ser formal, pero hay una democracia real, que es aquella que se vive en el cotidiano, en todos los días, en cada lugar donde a cada uno nos toca desempeñarnos, en nuestras relaciones interpersonales, en las prácticas culturales, al interior de las instituciones. Es allí donde se vivencia la democracia. No es solamente la democracia formal y declamada. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho todavía que transitar como sociedad y como institución, también, por supuesto, porque estamos dentro de un contexto social. Falta mucho todavía camino por transitar respecto de las cuestiones de género. Si bien hemos tenido un avance tremendo en estos 40 años, si uno mira para atrás, al interior de la universidad, y de nuestra universidad en particular, hemos avanzado y mucho. Falta mucho todavía por hacer en todo lo que tiene que ver con la fragmentación del sistema educativo. Sigue siendo una deuda pendiente. El sistema educativo no debería presentar esta aguda fragmentación que hoy presenta, donde impide que la transición de un nivel al otro sea armoniosa. y sea menos compleja de lo que es hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!